Siento, sentimos las madres, una gran emoción por el acompañamiento en días tan especiales para nosotras, no de alegría, pero sí de satisfacción, de agradecimiento a la justicia, para la cual pedimos un aplauso. Gracias. Son días difíciles, pero llenos de emociones, son días difíciles, pero llenos de amor, son días difíciles, pero llenos de pensamiento, ¿qué hicimos durante este año?, ¿cómo peleamos?, ¿cómo nos ayudó el mundo entero?, ¿cómo nos ayudó esta plaza llena por ustedes todos los jueves? No saben, compañeros, cuánto significó para nosotros que ustedes vinieran. ¡Vamos, eh, eh, fuerza! ¡Fuerza, eh, fuerza! Cuando la mayoría de los medios nos denigraban, cuando la mayoría de los medios nos insultaban, ustedes acompañándonos. Por eso, esta plaza tiene un significado enorme. Y yo ahora, en este momento, en este día, en estos días, quiero hablarle a los funcionarios, a los ministros, a los diputados, a los senadores, a los funcionarios más jóvenes y a los más viejos. Las madres tenemos una posición política que nos dio a este lugar. Las madres tenemos una posición ética que nos dio a este lugar. Las madres tenemos una posición irreductible que nos dio a este lugar. Por lo cual, voy a contar todas las veces que sea necesario hasta que los funcionarios, los diputados, los senadores, los ministros, los jóvenes y los no tan jóvenes, aprendan, aprendan que las madres somos felices, y no porque buscamos cadáveres, sino porque encontramos vivos a nuestros hijos en ustedes. Las madres, las madres, nunca buscamos cadáveres. Socializamos la maternidad y nunca dimos por muerto a nuestros hijos, porque nadie dijo yo los maté, porque nadie asumió la responsabilidad, y porque hay miles y miles que nadie va a encontrar. Y como somos madres de todos, de todos, sin elegir, sin excepción, de los más revolucionarios y de los menos, de los grandes y de los chicos, de los famosos y los no conocidos, somos madres de todos. No vamos a permitir que en algunos discursos de algunos funcionarios se hable de la felicidad de las madres por encontrar muertos. No es nuestra posición, no es nuestra posición. Un momentito, convenio, déjenme hablar. No es nuestra posición. Tienen que aprender que nuestra gran felicidad es encontrar la vida en otros, es encontrar a nuestros hijos en otros, es encontrar a nuestros hijos todos los días en la pelea de la calle. No cobramos la reparación económica, compañeros, por eso también somos felices, no por encontrar muertos, porque somos niñas, porque no queremos plata, porque a nuestros hijos nos vamos a cambiar por un montón de plata. Así que por eso somos felices, no por encontrar muertos, y por cobrar un montón de pesos. Si a algunas les dio felicidad, cobran y encontrar muertos, la respetamos, pero no es nuestra posición. Y yo desde aquí les digo, que el primer funcionario, ministro, diputado, senador o el que sea, diga esa frase, que las madres somos felices, o vamos a ser felices cuando encontremos los retos, nos retiramos de los actos. Así esté hablando quien esté hablando, porque esa es nuestra posición. Y no vamos a permitir que la denigren. ¡Grande! ¡Qué bien! Y esta plaza es para esto. Aprendan, compañeros, 35 años, y más de 30, rechazando la reparación económica. La plata no nos da felicidad, y menos los cadáveres. La felicidad nos da la ética, los principios, el hacer política, el habernos hecho cristinistas, o como le queremos llamar, o peroristas, o lo que sea. ¡Grande! Estamos con el proyecto nacional y popular. Por eso queremos que los ministros de este gobierno y los funcionarios de este gobierno aprendan la lucha de las madres, respetando a las otras, pero también que los respeten a nosotros. Si quieren hablar de la felicidad de los que cobran y de los muertos, también que hablen de la felicidad de las madres por no cobrar y por encontrar vivos en cada uno que pelea a nuestros hijos. ¡Grande! ¡Grande! Por eso uso este día, por eso uso este lugar, porque me parece que es muy importante. Pareciera que esta lucha es muy difícil de entender. ¿De qué socialismo estamos hablando? ¿No estamos hablando de que hay un gobierno socialista o que vamos a hacer socialismo? ¿Y cuál es la diferencia entre socialismo y el capitalismo? Que el capitalismo lo arregla todo con plata y con unos cuantos tiros, y el socialismo lo arregla con vida y con la lucha en las calles. Y ahí está la diferencia. ¡Grande! Ahí es la eterna diferencia. Por eso, compañeros, en estos días tan duros y si querés también tan tristes, les agradecemos a ustedes esta compañía enorme, gigante, porque sabemos que con cada uno de ustedes viene un montón de sus familias que no pueden venir, de los chicos que trabajan, de todos los que nos escuchan. estamos felices de ser felices con nuestra nueva forma de pelea que este gobierno nos permite hacer. De los juicios, hoy Olga Reyes, donde esté, estará feliz porque van a poner peso a los blanquíes. De eso sí podemos ser felices, pero no de cobrar reparación económica y encontrar cadáveres. No nos conjuntamos, compañeros. Hasta el mes que viene. ¡Grande! ¡Aléjame, maestra! ¡Aléjame! ¡Aléjame! ¡Aléjame!